Dicen que Cristo murió, con tres clavos solamente, no sé por qué no muere tu ñaña, si le clava tanta gente. El día de hoy nos encontramos en la bella ciudad de Latacunga, ciudad de los mashkas, ciudad de los ponchos, ciudad de los lindos sombreros, me encanta Latacunga. Pero el día de hoy es muy especial porque vamos a vivir algo único que no se ha vivido después de casi dos años. Porque el día de hoy, por primera vez, vamos a celebrar la famosa y tradicional Mama Negra. Para las personas que no saben qué es la Mama Negra, es una de las celebraciones más importantes del país y una de las más grandes. No solo de Latacunga, del país entero. Al ser un país lleno de volcanes, donde tranquilamente una erupción y todo se hace en cadena y terminamos en tragedia. Latacunga hizo un tributo, un desfile por la protectora, la Virgen de la Merced, que gracias a ella nos mantiene protegidos. Aquí que estamos los latacungueños, cerca del Cotopaxi, para que no nos pase nada. Entonces toda la Mama Negra se basa en la devoción de todas las personas que quieren ser cuidados por la Virgen de la Merced. Realmente nunca he asistido a una Mama Negra, pero ya de por sí se escucha la gran fiesta que se viene. Yo estoy vestido como uno de los personajes de la Mama Negra, que ya les voy a presentar a los demás como para que tengan en cuenta la verdadera fiesta. Yo soy una de las personas que va a estar limpiando a todas las personas, pero no voy a estar solo. Conmigo van a estar otros personajes más, que son los guajos. ¡Oh! ¡Cotopaxi! ¡Chimborazo! ¡Cairo, bailazo y liniza! ¡Cairo, bailazo y liniza! ¡Cairo, bailazo y liniza! ¡Es el día, ok! Está súper rojo, pero nosotros vamos a ver, vamos a limpiar a la gente. Y por cierto, esto no es gratis. No es porque nosotros querramos cobrar, sino tradicionalmente la persona que se quiere limpiar, pague. A voluntad. Esta celebración se caracteriza por muchísimas cosas. Primero, porque dura hasta las 12 de la noche. Y empieza desde las 9 de la mañana. Imagínate la cantidad de fiesta. Así que tú tranquilamente puedes llegar 4, 5, 6 de la tarde y ya estás. Con la carecita vas bailando, vas gozando y vengan las limpias. En la Mama Negra existen 5 personajes principales que lo vamos a ver cada uno. Y mientras vamos yendo, vamos limpiando. ¿Sí que? ¡Sí, vamos ahí! ¡Cuchillo, porque te doblas! ¡Si eres de muy buen acero, así te doblas vos cuando ves un buen acero! Esto es una locura, nos van a sacar del desfile, pero bueno. Este es el mejor folclor del Ecuador y del país. Ellos son los curiquínes, que también al baile de la banda le dan ahí. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarles con Ángel de la Estrella! ¡Qué gusto que estés aquí, Damián! Este es el primer personaje principal, el Ángel de la Estrella. A diferencia de otros personajes, es realmente único. Porque va en un caballo, alrededor de sus parapreneros como para estar ahí. ¡Pa, permiso, permiso! Porque ellos son los más importantes y protectores del Ángel de la Estrella. ¿Sí o qué? ¡Que viva la segunda! ¡Sí! Mi ñaño, ¿cuál es tu rol aquí? Bendigo la fiesta para que la Virgen de las Mercedes nos acompañe y nos lleve con tranquilidad y seguridad. Algo súper interesante que ustedes deben conocer, es que este personaje es el alzanguero. Tiene comida en toda la espalda, porque después de toda la fiesta, pues todo esto se van a comer, ¿verdad? Las personas que le acompañan son las personas que están igual, protegiendo en todo, pero es aproximadamente unos tres quintales, o sea, es decir, tres veces yo. La tacuna y su mamá negra. ¡Vamos! De Tropical, ¡vamos! Esto es una locura, realmente con toda la gente de La Tacunga se une, todo el mundo brinda trago, todo el mundo es como que ¡eh! ¡Viva La Tacunga! ¡Viva! Están ahí, esto es algo muy interesante, vean el peso que carga este carajo, es un cerdo entero, y así tiene que encargar todo el día. No quieres influencer, ya no sabes qué publicar, mejor déjame esta locura, porque esto te va a dar de lucrar. Esto ha sido una locura, hay tanta gente, y realmente es compresivo, es compresivo que todo el mundo te despegue, porque es como que toda la tacuna está aquí. Todavía ni siquiera llegamos al segundo personaje, yo ya me siento más chumado que cualquier otra cosa. Hay muchísimos personajes más, pero este es el talento ecuatoriano que nosotros tenemos. ¡Viva La Tacunga! Ya mismo viene el rumor, el segundo personaje principal de La Mama Negra. Esto es algo impresionante porque ya hay muchísima gente ahí atrás, pero nosotros nos vamos a grabar exclusivamente a eso. El segundo personaje, el rey muero, el rey muero, ¿de qué se encarga en esta Mama Negra? Con la relegancia y también dar los honores a la virgencita. Pero está, belleza, belleza, belleza todo esto. Muchas gracias, muchas gracias a queridos ustedes. Increíblemente, también va a caballo. Esto ha sido una locura. Vamos, recién en el segundo personaje, pero aún así siguen limpiando a la persona que está ahí. Y es súper chévere, como regalan caramelos, como un recuerdo de La Tacunga y recuerdo incluso hasta de trago. Me parece súper chévere, ¿por qué hacen eso? Porque es lo que les gusta a los niños, a la gente que siempre se acercan. Y bueno, pues porque es lo que les gusta a los niños, a los niños, a los niños. La gente pide loa, la gente regala caramelos, la gente en general sigue bailando, sigue disfrutando. Dice, ¡Viva La Tacunga! ¡Viva La Tacunga! ¡Viva La Tacunga! Hijo de esto de hacer limpias, está bien chumador, y así se limpia. uno para ti, otro para mi, uno para ti apuras con mi tajo del champ el último, el cuarto, el cuarto principal, el capitán, el capitán, así, tan bello, tan guapo, de que se encarga el capitán en el torno de negra, feliz de la vida, estamos contentos, estamos haciendo lo mejor, estamos haciendo de esta fiesta la mejor del mundo, y que se encarga el capitán, yo, que se encarga el capitán, de abrir la fiesta y que acerque esta fiesta, razón, que va con paso firme ahí, igual cual, el cerdito pequeño, que loco esto también, el asanguero tal cual, no se que tan pesado este, cuantos años tiene mi chamba? ocho, ocho, ocho años así, felicidades amigo, vaya ahí, a cargar esto es un descontrol total, desde ya la gente está bastante, bastante chumis, este es un ejemplo, pero aún así, no solo, solamente nos falta conocer a la mamá, como para cumplir todo este trayecto, que si ha estado bastante complicado nosotros los ecuatorianos no tenemos que envidiar nada a Brasil, porque es como que todo el mundo se junta, todo el mundo toma, todo el mundo baila la fiesta, y es hasta las doce de la noche la virgencita a la que rinde en homenaje, que es todo, y que es la razón por la que toda esta mamá negra se da, está en la parte de acá la mamá negra siempre bailará, en chucha patas sin perder compas, la mamá negra siempre bailará, en chucha patas sin perder compas chicha y comida van a compartir, con los turistas que llegando están, chicha y comida van a compartir, con los turistas que llegando están la chuchucara que delicias son, y en esta fiesta saboreando están la chuchucara que delicias son bueno, lo primero que voy a tratar de controlar, te veo que tú estás limpiando y estás cojando, y eso no se permite aquí ya son, y en esta fiesta saboreando están y como son las chuchucaras don Pancho sabrositas a ver todos a bailar, en las fiestas del 24 de septiembre 11 de noviembre, con su excelencia ROG STAR ya llegaron las comparsas de Pugilí, Cuenca y como son las chuchucaras don Pancho sabrositas a ver todos a bailar, en las fiestas del 24 de septiembre 11 de noviembre estamos conociendo a la mamá negra y obviamente vamos a bailar un balcino obviamente, si o que bueno, lo que pasa es que la banda está borracha no, bienvenidos a la tacunga bienvenidos a esta tierra de las ayuyas, de los que sos de hoja de los chuchucaras y de la mamá negra de gente amable, de gente cariñosa que les quiere, les aprecia y les invita a que cada vez participemos de todo este folclor y esta costumbre que viva la tacunga conocí a la mamá negra mijo esto es más que el presidente o sea, esto es histórico bueno hubo granizado pero que no se pare la fiesta y muchísimas gracias a la virgencita de la merced por permitirnos grabar por permitirnos chuta vivir en medio de volcanes tan lindos y a la vez eso es lo que nos vuelve tan riesgosos que locura esto mi chamo realmente no me esperaba que iba a ser tan grande tan gigante quería agradecer a todas las personas que se acercaron que nos ayudaron tío Ken Jessy Jessy detrás de las cámaras disculpas a todas las personas que me veían decía mi chamo es un poquito difícil hasta ahora la fiesta más grande del país que he vivido aún así limpiamos todos y yo solamente quiero agradecer a la tacunga vengan a la tacunga si ustedes son extranjeros y no han visto cómo es esto pues compartan este video para que le den like vean cómo es nuestra cultura ecuatoriana y ya así que sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo y como no dan nada que tenemos DJ rápidamente